Nacional del Día, encontraron a Maya Veloso, la encontraron en buen estado general, por supuesto que fue llevada al hospital para hacerle los primeros chequeos. La niña de 7 años estaba desaparecida desde el lunes. Maya Veloso era intensamente buscada después de que su madre denunciara la desaparición en la tarde del lunes. La encontraron sana y salva en la zona de Luján, en Buenos Aires, en las inmediaciones de la estación Universidad del Ferrocarril Sarmiento. Su captor, Carlos Alberto Savanz, quedó detenido. Ha sido imputado por el delito de sustracción de una menor. Fuentes de la investigación informaron que fue hallada en la calle, en la bicicleta en la que se habían trasladado ambos durante los últimos días, tal y como lo mostraron las cámaras de seguridad. Esas son las que estamos poniendo en pantalla, las primeras fotos de Maya, una vez que fue rescatada por la policía. En la otra fotografía, la que veíamos hace instantes, bueno, este es el captor, el hombre que ahora está detenido e imputado por la sustracción de la niña. Y de las primeras fotos se desprende que Maya estaba en buen estado general. Lo que sí la encontraron es con muy pocas condiciones de higiene, con hambre, con frío. La mujer policía, que es la primera en acercarse, se saca a la campera y le da a la campera a Maya para abrigarla, después la toma en brazos. Junto a ella hay un oficial de policía varón, que en una de las fotografías se ve con una taza y un paquete de galletas, lo primero que le pueden acercar para comer a esta niña. Un llamado en 911 fue el que alertó sobre la presencia de Maya y el hombre durmiendo en la calle y esto llevó a la policía hasta el lugar. Había más de mil efectivos de la policía buscándola desde el pasado lunes. Élida, la abuela de la nena, confirmó a los medios que el estado de salud era bueno y remarcó que el señor que se la llevó la tenía engañada. Vamos a compartir ese testimonio. Apareció, está bien, están en el hospital, la están revisando. El hombre está preso y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios, porque mi nieta está re bien. ¿Cómo llegó la noticia, Élida? No sé, no sé, porque nosotros estábamos adentro esperando y... Dice, apareció Maya, Maya, y dice, no, pero por esto, por lo otro, bueno, pero después cuando la vi y está riéndose, está bien. ¿A usted quién le confirmó? Todavía no sabemos nada, mi amor, nada, nada, pero... La cámara está en el hospital, está en la cámara. Señora, tres días estuvo de agonía todo, ¿no? Es que le parece, a usted se le sacan un hijo, un nieto, un nieto más, un nieto más, porque algo que Dios nos regaló. Rezaban para que termine así la historia. ¿Puedes hablar con Estela? No, 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 con ninguno, nadie, nadie, mi hija. Nosotros nos vinimos a las tres de la mañana de General Rodríguez para estar acá. ¿Y Estela está allá? No, vamos a esperar acá, vamos a esperar acá. Millón de gracias, Millón de gracias a todos, a todos, a mis vecinos, a todos. Yo viví 47 años acá. El abrazo con su nieta, no nuevamente. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. ¿Cómo es Maya? Hermosa, es buenita, a todos le pueden preguntar lo que es Maya. Es muy dada, capaz el señor este que la llevó la tenía engañada. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, le compraba cosas. Mi hija no la regaló, mi hija no la dio. Hacer, hacer, como ellos dicen, drogadita, sí, drogadita. Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como si fuera... Una noina. Pregúntenle a todos. Lo importante es que apareció. Apareció. Muchas gracias. Gracias. Gracias.